¿Por qué pierdo cabello? La caída capilar es normal, la pérdida no. Tenemos que saber cuándo estamos con caída y cuándo con pérdida. Este diagnóstico podrá realizarlo un técnico. Le dirá si está frente a la posibilidad de pérdida capilar. Y en el caso que usted ya note que ha perdido cabello, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si hablamos de pérdida capilar, es bueno que usted sepa que TRC va a resolver su problema. Vamos a comenzar explicando por qué en un 90% de los casos se origina la pérdida capilar. Acá le mostramos lo que sería la corteza capilar. Hemos realizado el siguiente gráfico para que sea más didáctico. Primero, saco piloso. Es la cavidad que contiene a la papila capilar. 2. Papila o raíz. Con ayuda de los nutrientes y el oxígeno a través de la sangre, así como del oxígeno que llega en forma externa por medio del cuello piloso. Da origen al desarrollo del cabello. 3. Capilares sanguíneos y cuello piloso. Permiten la nutrición y parte de la oxigenación de la raíz, dando lugar a la fabricación del cabello. 4. Pelo. Este es escamoso y por esa razón precisa de una lubricación para no encarnarse en el cuello folicular. 5. Glándula sebácea. Encargada de fabricar el colágeno que lubrica y da elasticidad a la fibra capilar. 6. Glándula sebácea. Ya señalamos que la misma es un poderoso sensor orgánico, físico, emocional, capaz de realizar cualquier desorden que presentemos. En el gráfico tenemos explicitado cómo aumenta su tamaño y producción, pasando a fabricar un colágeno más espeso llamado sebo. Esto se adhiere a las paredes del saco piloso, atrapando las células muertas y engrosando las paredes vulvares, impidiendo que el oxígeno externo llegue a la raíz del cabello con el caudal que ella precisa. 7. Podemos ver la raíz asfixiada. En este momento comienzan los primeros signos de deterioro, presentándose en este orden. 1. Cuero cabelludo graso y puntas secas. 2. Pérdida del brillo. 3. Desgaste del color. 4. Pérdida prematura, que es cuando seca antes de cumplir su ciclo de reposición natural. 5. Afinamiento gradual y permanente en cada nuevo cabello o reposición de su desaparición visual. El cabello se pierde por asfixia del folículo piloso, provocada esta por exceso seborreico originado en un mal funcionamiento de la glándula sebácea. Esta glándula responde a una información o condicionamiento genético, pero además canaliza las alteraciones físicos y emocionales, alterando su comportamiento como respuesta. Al verse afectada, deja de cumplir su función natural de lubricar y comienza a segregar un sebo más espeso que, sumando a la retención que entonces efectúa de las células muertas, engrosa las paredes del saco piloso y el cuero cabelludo. Así, obstruido el canal o poro, el oxígeno externo no alcanza la raíz del cabello, lo que da lugar a todos los síntomas característicos de un proceso de pérdida. Desgaste el color, picazón, pelo débil, quebradizo, etc. Si bien no podremos evitar que dicha glándula, en ciertos casos, baje su producción, lo que sí conseguiremos que con el tratamiento de TRC es regular el exceso seborreico, eliminándolo y consiguientemente impedir la asfixia de la raíz. La tarea y objetivo es recuperar y después mantener el equilibrio funcional natural del ciclo piloso. TRC frenará el síntoma, mejorará el estado actual del cabello, intentará recuperar lo que aparece como perdido y evitará que llegue lo que inevitablemente llegará si no lo trata, la calvicie.